En este video voy a explicarles el concepto de balance de color. El balance de color es básicamente lo que me permite determinar si una imagen se ve con un color natural o no. Por ejemplo, en este caso podríamos decir que esta imagen tiene un correcto balance de color o balance de grises porque el color que podemos observar aquí es relativamente natural. Aunque por supuesto todas las evaluaciones de color son evaluaciones muy subjetivas. Es decir, si yo estoy viendo este color natural, es probable que otra persona observe algún tipo de inconveniente dentro de la tonalidad de esta imagen. Sin embargo, estos son conceptos que de alguna manera se pueden globalizar. Hagamos un ejemplo de un desbalance de color. Voy a abrir un panel que se llama equilibrio de color. Y voy a desequilibrar esta imagen. En este caso, esto es un desbalance de color. ¿Qué es un desbalance de color? Observen que dentro del panel de canales podemos observar los tres canales que componen esta imagen. O el color de esta imagen. Rojo, verde y azul. Cuando tenemos una imagen correctamente balanceada, como supuestamente la teníamos anteriormente, quiere decir que los porcentajes de rojo, verde y azul están determinados de una forma correcta. Mientras que, si desbalanceamos la imagen, es decir, si no tenemos un correcto balance de color, quiere decir que uno de los colores tiene un porcentaje mayor del que debería tener correctamente. Cuando una imagen tiene un desequilibrio de color o un desbalance de color, entonces nosotros tenemos que hacer el proceso de balancearlo directamente dentro de Photoshop con todas las herramientas que posteriormente vamos a ver dentro de este curso. Para facilitar este proceso, algunas personas utilizan unas pequeñas escalas de grises que pueden colocar en la imagen en el momento en que están haciendo la digitalización con un escáner o en el momento en que están haciendo la toma con una cámara fotográfica. Estas escalas de grises van a facilitar muchísimo el trabajo porque Photoshop tiene unas herramientas que automatizan nuevamente el equilibrio de color dentro de esta imagen. Por supuesto, el equilibrio de color es una de las características que van a determinar la calidad de una imagen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!